Meillado, estás ahí atrás porque tienes que ser un ultra. O sea, tú grita a muerte, si no no se te oye. Tú piensas que el micro está en chino. Necesito que la gente me envíe cánticos. Píllate un bombo. Estad atento a que la gente te envíe cosas. Y mira a ver si nos ha llegado algún correo de que estamos despedidos. Que no, que no, que no. Que no hay ningún correo. Que no hay ningún correo, Champi, Lucian y Jace. El correo se lo tienes que mandar a Falco. Falco, hazlo. Falco, hazlo, por favor. Díselo, Ibai. Falco, hazlo. René con fuera, Champi. Cambian de lado. Va a cambiar el planteamiento. Va a ser un partido complicado, chicos. Estamos en el Louvre, en la presencia… Es que ganarle sería un pelotazo, aunque suena amistoso. Sería un 4-2, eh. Es duro, demasiado. 4-2 y le he jugado aquí y allí. Si gana el Corp es un 3-3. 3-3 y nos vemos en Europa. Sí, 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 sí. Pero ahora… Joder, es un pelotazo. No, no, no. A ver la cara de Cameto y de Chips luego. No nos adelantemos. Vamos a perder, Meillado. Esa es la mentalidad. Lo normal es perder. Buseo del Louvre… Al que más ganas tengo de ver si pierde que acorpes a Trayton. Si hay algún francés en el chat, que le mande el clip a Trayton. ¿Dónde te vas a meter, Trayton, si pierde el cacorpe? Diego, first pick. Cuidado. Diego, para un 1-3. Hombre, con Diana me daba también. Li Xin y XinFao disponibles para Koldo. Li Xin y XinFao, o sea, zona de confort. Koldo no está mal. ¡Begs! Me gusta, me gusta Bex. Bex no sé si el del chat lo habrá visto mucho, pero creo que se va a jugar mucho. Mola, mola. De hecho, qué cojones. Estaban a las dos primeras partidas. Seiken hizo una partida brutal en la ida con Bex. Espec y esa rotición. Raiz. Es el campeón insignia de Seiken. Va con todo KC, pero con una composición más orientada al front to back. Es algo que no le hemos visto jugar a KC tanto ni en la ida ni en la vuelta, así que va a ser un poco extraño. Digo, coño, ¿por qué aplauden del pick de Raiz? O sea, de Raiz, porque es como mítico, ¿no? Es con lo que debutó en la LEC y es un campeón súper emblemático de Seiken. Que juega de todo, juega de la Ojo a tal. Y Raiz… ¿Vas a sacar a la Tristana? 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 Voy a jugar contra la Tristana de Raiz, Champi. Así soy yo. Voy a jugar contra la Tristana de Raiz. ¿Podemos picar a Lulu aquí? Puede estar bien, eh. Me gusta. A mí no me desagrada. ¿O vas a hacer un blind pick en top? No me desagrada nada, Lulu. Yo me desagradaría a la top, eh. Lulu te van a banear a Felios 100%, pero Jinx está abierta, te la van a banear probablemente. ¿Shaya? Shaya contra Tristana. La build de Letalidad se está popularizando mucho. Algo ha probado a Misa Raffi. Yo confío. Hostia, Rikles con Tristana, tío. Me cago en la puta que me parió, chaval. Esto ya es. Koi de nuevo parece que cae a fa el early game, eh. Parece que Koi otra vez al early game. Me da esa sensación. Parece, ¿no? Una combo que escala mejor. Sabes que Hat-tricks, si sale bien, no va a ser como con el Twisted Fate, que tenga un rol más secundario. Con Bex, puedes ser protagonista. Sí, pero sin Bex ya te… Claro, te estás hipotecando. Es como… Ya sé que voy a… Tienen Rai's Tristana. Yo creo que ya sabes que no compitas ahí. Hay que ir al early game. Vamos a la guerra. Cuidado. Y Diego también escala. Bueno, luego las teamfajas… Vamos a ver qué pasa con Lulu. También la pueden jugar con Shaya. La estamos viendo ahora en la Season 12. ¿Season 12? En la Season 12. Con la build de Letalidad, no se beneficia tanto de tener Lulu al lado, pero pilla mucha velocidad de ataque con la W. Y aún se puede jugar a velocidad de ataque con el compás Letal y tal. Van de Kennen… Madre mía. Están fuera Renekton, Kennen, Camille, Jayce. Y no hay ningún top piqueado. ¿Qué coño van a piquear ahora? Van a ser top raros ahora, eh. Bueno, raros. Graves… Tiene bastante valor ahora. No, Jayce está baneado. Graves, Graves. Ah, Graves, es verdad. Correcto. Sí, lo pueden sacar. ¿No lo han jugado hoy, Graves? No lo han jugado. Y ha habido… Bueno, se hizo la cuadra. Ha habido un spot bastante interesante para Graves, pero ha preferido sacar otro campeón. Renekton están peletando. Ahí está el Graves. Pues también fuera Graves. Renekton… O sea, Renekton… Camille, Kennen… Graves, Jayce. Te juegas. Oh my god. Me gusta Leona. Sobre todo, lo que me gusta, aparte del confort para la SEA, es que dejas el last pick para top. Sí. Porque dices, vale, ahora ya no hay blind pick fuerte, me da igual lo que sea el Cabo Char, yo reacciono. Eh… Wayne, ¿puede ser? Es una buena posibilidad, aunque creo que van a dejar a Ryze como única fuente de daño mágico. Depende… No, no, para salud a todos digo. Ah, puede ser interesante. Depende del pick de Keycord. Depende del pick de Keycord. Si es un Atrox o algo del estilo, me gustaría mucho. Bueno, puede ser otra vez… No, es que Olaf blind pick… ¿Qué Olaf? Horn. Eh… Creo que va a ser Gwen. Puede ser Gwen. Gwen es muy buena contra tanques. Creo que puede ser Gwen… Sí, Osailers me gusta, Claudi. Es un buen contrapick. Además, fíjate las ultis que tienes. La de Ryze no es del todo interesante, la de Bego tampoco, pero ya solo con la de Horn. Es brutal. Y con la de Brawl. La de Brawl muy buena, aún así está buena. Bueno, sí. Para mirar las dos opciones. Gwen… Bueno, Gwen sí que escala de cojones, la verdad. Gwen creo que es lo más estándar y es bastante buena. Sí, con tu ataca va muy bien. Es una línea muy tranquilita. Me gustaba Silas también, la verdad. No te voy a engañar. Lo que no me gusta tanto del Silas, tal vez, es… La línea la vas a pasar peor. Sí, es cierto. Es un buen contrapick de Horn, pero en línea le vas a dar mucho espacio al Horn. Si Viego te campea, no tienes comeback. Y con Gwen sí que lo tienes. Bueno, amigos, tercer mapa. Keycord contra Koi. Prácticamente 100 000 personas en mitad de Golant. Y sábado a las 11 y cuarto de la noche. No nos da igual. Estamos locos con esto. ¡Vamos! ¡Estamos locos con esto! Ahí están. Bueno, esto se lo están pasando… De hecho, estos igual llevan aquí desde las 6 de la tarde. Llevan desde las 6 de la tarde, que es cuando abrían puertas. Había fotos ya a las 5 y media de gente fuera del Louvre. La famosa pirámide del Louvre estaba rodeada de fans de Carmen Corp. Estaba esperando entrar al partido. Qué locura, eh. Qué ganas de que vuelvan los eventos, tío. Hablábamos antes de jugar en la sala de la familia… Puto COVID de mierda, tío. Desde que entré al EVP llevo diciendo que mi sueño es hacer una final de Superliga en la ciudad de las Artes y las Ciencias. ¿De la ciudad de las Artes y las Ciencias? Tranquilo. Champi, tranquilo. Riff, hazlo. Mediado, hay algo para la gente que nos esté viendo. Coméntanos algo, Champi. Champi, Mediado, ¿quién sabe? Yo personalmente el escalado lo veo complicado, pero confío en el game. Nosotros somos de… Ya sabes, ya lo hemos dicho, al igual que en el Palau. Nosotros, en el coito, cinco segunditos. Somos de early game. No nos gusta mucho largo, así que… ¡COI-TO! No trates de entenderlo. No trates de entenderlo. Esto es el League of Legends. No lo puedes entender. No lo puedes comprender, no lo puedes comprender. Va a empezar la partida. Cuidado. Va, va, va. Joder, ganarles en el Louvre… ¡Qué pelotazo sería, Champi! ¡Qué pelotazo sería ganarles en el Louvre, Champi! ¡La concha de mi hermana! ¡Va a empezar el partido! Mellado, ponte cerca incluso. Está naciendo la ola, Mellado. Ponte de pie, Mellado. Ponte de pie… Rómpete la espalda, Mellado. Ven aquí con nosotros, tío. Quiero notar tu calor. Vale, se ve bien arriba, ¿no? Se ve bien arriba, ¿no? Oye, me ha gustado mucho. Sinceramente, dos segundos. Antes de nada, ni ellos mismos se veían en un 1-1-1. Iban hablando en muchas redes sociales. Esto va a ser un 2-0 en la vuelta. Ibai tampoco se ha esperado. Además, ellos juegan en el Louvre después de perder. Ya un día, el día de te toco la cara. Además, lo he comentado con Champi, era un partido muy difícil para KOI porque juegan en 48 horas o menos contra el Barça. El Barça está diciendo, ok, apuntemos cosas. Nosotros del Barça no sabemos nada. De hecho, más han ido hoy también, ¿no? El vuelo. Claro, el vuelo. No, no, es complicado. Es complicado, pero bueno… Oye, también te digo, como entrenamiento… Es un entrenamiento top. Has hecho dos eventos contra K-Corp. O sea, hay jugadores que no han hecho eso en toda su vida. Exacto. Y más con COVID. K-Corp para mí es uno… Koy, perdón, es uno de los equipos que llega mejor preparado a Superliga. Evidentemente, también el que más ha enseñado. Pero la preparación… Lo bueno y lo malo. Lo bueno y lo malo. Te enseñas, pero entrenas. Es una barbaridad. Por cierto, yo creo que sí. K-Corp se esperaba desquitarse dos estombs de 20 minutos. En plan, sí, el evento es una mierda, pero te vas con asco. Estoy de acuerdo contigo, Champi. No solo ganar y ganar… Minuto 20. Ya está. Fuera. Pum. Somos Francia. Bueno, de momento, como peor resultado, será un 3-3. Ojos puestos en la Milden. Importantísimo mellado en esa calle central. Vex contra Ryze. Seiken contra Hatrix. Un matchup que será espectacular. Ya lo hemos dicho en la fase PC+. Vamos a tener que estar muy acostumbrados a ver esta Vex. También el Axan, que no ha salido. Lo han mostrado en el primer mapa. Casi lo piquean. Lo han mostrado, así como AD Carry, pero yo creo que lo vamos a ver. Cuidado, porque estos nuevos campeones están muy rotos. Martíus Kimbernal y K-Corp con prío en la botlane. Esto es algo que no hemos visto con las dos escenas de Ryze. La Madrid que me parió. O sea… Ryze completamente tryhard. Quiere ganar este tercer mapa. Y Saludatú debería estar un poco más ofensivo, creo yo, a nivel 1 con esta. Ahí está. Ahí va. Saludatú contra Kabochar. Ahora sí, vengándose un poquito. Él también, él también. Él también. No tenía muchas cargas de la Q, porque lo desbloqueaba Saludatú. Solo tenía una, si no me equivoco. Pero bien, buen tradeo, aunque Kabochar se ha revuelto sin demasiadas complicaciones. Tiene además una galleta para mantener el sustain Kabochar, que con este ahorro puede comprar en esa calle superior. Así que Saludatú probablemente tengas que hacer uso del teleport en algún punto de la partida. Yo personalmente, he de decir que veo ahora sí que sí muy enchufado a Koi. Lo típico que en el primer partido se suele decir, pero yo creo que sí que se ha notado. Que era un poco más de testeo, calentamiento. En el segundo ya han quedado más finos. El primero ha pasado mucho también por el Renekton de Kabochar. Mira esto de Hatrix, dejándole la wave súper adelantada a Seiken, que no tiene mana y se quería ir a base. Aunque le quita mucha vida a Hatrix y le castiga sin demasiados problemas. Cuidado con Seiken, tiene mana para una Q. Hatrix que podría triunfar el destello a sangre. Fría del noruego. Oye, oye, oye. Cuando llega el Coldo a la calle central, el destello… ¡Ooooh! ¡Venga! ¡No! ¡Es un auténtico hijo de perra! ¡Es un auténtico hijo de perra! Y ojo, un 1-3 que quiere diviar a nivel 3. Parece complicado. Recoge las plumas, Rafi y tarrutea a jantela. ¡Qué bueno es! No ha flasheado la Q porque se ve que no lo mataba. ¡Qué bueno es! ¡Qué puto feo! Y luego se ha flasheado con el escudo de la W para matar el FIAR. Es que llegara Coldo, que también ha flasheado, pero no ha llegado a tiempo. Se ha muerto Seiken, es solo kill… Hay que tener las pelotas muy grandes para decir… Esta Q no me mata. Lo normal es de flasheo y me voy y tomo TP. ¿A cuánto se ha podido quedar de vida? ¿A 70 o algo así? A 70. Tal vez, ¿eh? Más o menos, sí. No, pero yo creo que le ha jugado tanto Rice que dice que no me mata. Y está Coldo aquí, no tiene destello Seiken, tampoco Coldo, tampoco Hatrix. Pero de nuevo, Hatrix congelando esa oleada para que Seiken se tenga que exponer sin visión y sabiendo que ha rotado Seat, que no es tan bot y que Coldo es tan medio. Te digo una cosa, champi. Para empezar el tercer mapa, está bien empezar así. O sea, es como Seiken saca un pick que lo celebra el público francés. Debes dar allí la hostia. Y dices, coño, me la ha comido la primera. Para mí, Rice y Leblanc son los mejores picks de Seiken. Y encima viendo además cómo ha jugado Hatrix el segundo mapa. Qué bien lo ha hecho con el Víctor. Está súper enchufado. Hatrix cuida este año. I believe in Hatrix supremacist. Hatrix juega. A ver, Hatrix también te digo, es un tío que en España fue campeón y también MVP. O sea, que tampoco es que digas… Pero bueno, habría que verlo, ¿no? Porque al final… Sigue el cierto que le perdimos la pista, pero en primavera 2021 hizo final de un Masters. De hecho, le ganó un mapa a Keycorp. Luego creo que perdieron tres seguidos. Sí. Y ganó Keycorp, obviamente, en la europea Masters. De hecho, Hatrix también estuvo King Riders en España y es súper veterano. ¡Oh! Saltando con la hoja del fénix en problemas Seiken. Llega el fiar de Hatrix, Onda Sónica, se mete Koldo en medio de la jugada. Ha perdido mucha vida al minero francés, que de momento se revuelve, pero Hantera a punto de caer. Hatrix, que se lo quiere llevar por delante, lo defiende. Sin demasiadas complicaciones. 1-1-3, escapa Hantera. Sobrevive K-Corp, pero sigue la presión en la calle central. Con Raiders perdió la final de Superliga en Murcia. Además fue el día del… Creo que fue el Fortnite de Rubius, ¿puede ser? ¿O el Fortnite de Lolito? Puede ser, porque el Fortnite de Rubius fue en Gamergy. Es que hizo dos. Hizo uno en Murcia y yo en Gamergy. Hizo uno o dos. Hizo dos, sí. Rayclerc, que pere mucha vida ahora. Contra Hatrix, Koi, que ha empezado ganando la partida por un poquito a dos. Que pere, la ha jugado en medio. Me gustaba, ¿eh? Sí, sí. De todas formas, quiero ver la repetición, porque no lo hemos tenido. Ya. Porque mecánicamente Hatrix lo ha jugado muy bien. Y de todas formas, me está gustando mucho. Tenemos que intentar sacar ventaja en estos primeros minutos, porque si no, sabemos que Horn, Tristana, Rice, el escalado que tiene es bestial. Karmicor. Sigue haciendo que una línea lateral la revientas, que es el buen contra Horn. Eso va a ser una línea… Sí, ahí 100%. Pero claro, lo demás… Fijaos en esto, ¿eh? Decíamos al principio, ojos puestos en medio. Los dos equipos con tres jugadores en la calle central. Es extremadamente importante para los dos equipos la prioridad de esta calle. Y de hecho, lo que quería destacar, no solo la mecánica de la solo kill, que es una barbaridad, es que antes de eso, te decía yo, Ibai, fíjate lo que está haciendo Hatrix con la oleada. ¿Cómo obliga a Seiken a cancelar el back? Es muy difícil hacer esto en medio, porque es una calle más corta que las laterales. Y además, Hatrix lo está haciendo contra, joder, uno de los mejores de las RL. Es muy habitual ver friseos y este tipo de gestión de oleadas en bot y en top, porque al ser curva, la calle tiene más distancia. Qué vera. Pero aquí Hatrix se está obligando a Seiken a adelantarse con un raise sin ulti ni flash. Si llega a Seaf, como hemos visto, o si Coldo te gankea, es muy fácil. Y Seaf hay una cosa que no le gusta, que es estar en bot. No, no le gusta. A él no le gusta. A ver, eso es muy habitual ya, ¿no? En los supports de hoy en día, que son casi dobles junglas, pero Seaf lo hace incluso todavía más exagerado. Nivel 6, importante para SLT. Se va a llevar el primer dragón de la partida a KCorp. El Coldo que está, ojo, cerca del 6. Diría que le queda un campamento más a Coldo, para subir al 6. Puede ser este, ¿no? Precisamente el de Grom. Yo no sé si van a intentar buscar algo arriba, porque sí que es cierto que Cabochard sigue puseando un poquito, va a denegar campamentos. De momento, calma. Cabochard ya nivel 6. Sabemos que también es un tanque, pero pega mucho justo en este nivel, así que tiene que andarse con mucho cuidado. Y de hecho, Coldo, que quiere buscar aquí el dragón. Ojito, Coldo. Cabochard le ha quitado más de la mitad de la vida, pero llega SLT al apoyo. Muy, muy cómodo, Ibai. Saluda tú en comparación con las dos partidas anteriores. Sí, porque al final es el primer partido donde tiene un matcha favorable, ¿no? Cuidado, Coldo. Reinos místicos. Llega también la llamada del dios de la forja, Seiken, que quiere acabar con Coldo, que va a refibir el nocap. Coldo se giraba, pero lo ha fallado. El daño de Seiken lo deja un golpe y no consigue acabar con el jugla morfiano. Han gastado dos ultis. Han gastado dos ultis. Y Kakor para no sacar la kill sobre Coldo, baquea la bola en decoy presionando, pero es una jugada donde Kakor no ha sacado nada. Hombre, esto al final también es más ventaja para SLT. O sea, si Orn ya es inofensivo, pues sin ulti no tiene nada. Sí que el tanto que al principio tiene daño Orn, ¿eh? Sí, sí. En los primeros minutos te puede dar una sorpresa. De hecho, se juega hasta con Ignite alguna vez. Hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Ya hemos visto además muchas veces a Antonio, ¿no? En la Superliga haciendo solo kills, así que cuidado con Saltatuz, que no se puede confiar frente a Cabo Char. Y por cierto, a Coldo le faltaban segundos para tener el destello. Menos mal que una muestra. Sí, es verdad. Y ahora tiene nivel 6 y destello, ¿eh? Coldo. Cuidado con las jugadas que puede hacer Coldo, ¿no? Ahora es importante, sí. Del que no estamos hablando estos últimos minutos es de Hatrix, pero él sigue en su partida. A farmear, 64 minions ya, muy tranquilamente. Es nivel 7 con Bex. Me gustaría ver rotaciones junto con Coldo ahora. Ya no es tan importante medio. Importante es lo que pueda hacer. Coldo, hazlo. Tráelo del lubre. ¡Tráelo! Sería increíble. Saluda a Tuz, que ahora ha perdido un poquito de vida. Joder, pelea por el galdo porque ha rotado Seath. No está rotando Hantera, que vuelve a bot. Esto lo puede pelear Koi y hace falta el galdo. Esto hay que pelearlo, 100%, porque somos mayoría. Viego, de hecho, se tiene que escapar por arriba. Tristán está rotando también. Yo no sé si Reckley va a querer llegar a la jugada. Rafita lo habrá caleado. Rafita se tiene que quedar, ¿eh? Así que se echa para atrás. Cuidado con Seath, ahora que puede ser cazado. Yo creo que se escucha así bien amellado, champi. Lo digo porque no quiero que tengas la responsabilidad de mover el micro, que me salga mal por ti. Te estoy viendo que pareces un ingeniero de McLaren. Lo estoy sufriendo poco. A ver, se le escucha bien, joder. Vamos a estar contentando todo el rato. SNT, que pide un poquito de vida con Taka Bochard. Buen formio de Rafita, por cierto. Muy bien, muy bien. Línea igualada. Y va a sacar tu a casa ahora. Eso es. No ha hecho cacorpe el heraldo. ¿Sabéis que Rafita empezó a jugar a The Carries? Lo dije en el Palau, para la gente que no lo escuchase. ¿Rafita empezó a jugar a The Carries porque era fan de Reckles? Claro, Reckles llevaba el LoL ocho años. Entonces, mucha gente empezó por Reckles. Es lo que decíamos antes. Reckles debutó con 15 años. Y Rafita tendría 13. Claro, o 12. Y no existían ni siquiera las ligas regionales. O sea, es una barbaridad. Y ojito aquí, Seaf, se puede haber metido en un lío, pero tiene destello. Se quiere girar el support de Koi. Estaba Escoldo por la zona. ¡Dos placas! Rafita sigue sacando placas. Se ha llevado 1-1-3 el heraldo, pero Rafita está por delante. Mil dólares arriba, minuto nueve. KCorp con cero kills. Evidentemente, con una set-up más dedicada al late game, pero les está costando bastante. Koi con una, sí, pero digo que este ha sido un partido muy tranquilo. A mí me está gustando que Saludatú no está teniendo problemas. En un matcha me ha llegado que escala bien, en un matcha que está cómodo, aunque Cabo Char ha sacado ya una placa. Está sacando buenos tradeos y ha recuperado la definitiva. Cuidado con Saludatú, que pierde la W y está solo en 1-1. Con composiciones así de early game, me gusta mucho el primer heraldo. Es una lástima que no nos hayamos quedado. Vamos a ver si podemos defenderlo, porque va a ser importante. Y también, donde van a querer tirar. Yo creo que incluso se van a dejar a Reckles o a lo mejor sacar algo en el carril central. Tiene reinos místicos Shaken y parece que va a ser la calle superior el objetivo, porque Saludatú no tiene teleport. Si quiere defender esto, está muerto. Hay TP de Hat-Trix. Y no hay apoyo. Vamos a ver, porque rota Seaf, tiene teleport, Hat-Trix y Cabo Char está recibiendo el apoyo de sus compañeros. Rotaba 1-1-3 con el heraldo. Se va a encontrar con Seaf, Hoja del Fénix. En problemas 1-1-3. ¡Me gusta! La definitiva de Bex, va a entrar el FIAR. A dos personas, Koldo que lo busca. Tiene la Q sobre Hantera, pero decide no saltar a la marca de la Onda Sónica. Y Cabo Char puede tener que utilizar el destello. De momento lo que gasta es el dash, el destello de Seaf, Hoja del Fénix. Es stuneado, Cabo Char, que no flashea de momento. ¡Bien con Lee! ¡Onda Sónica y kill para Hat-Trix! 2-0 en el marcador para Koi, que no solo saca la kill, sino que defiende un posible heraldo en la calle superior. Cuidado, Rafita. Tiene que gastar la ultimate. Se queda movilizado, Rafita, que se va a morir ahora. Flashea Rafita. Aguanta el Murciano. No tiene ni ulti ni flash 1-1-3. Ni ulti ni flash. A la oleada es muy pequeña. El heraldo va a golpear, pero no tira la torre. Bien, Rafi. Que solo da dos placas, que son las que se ha llevado Rafita. Estamos bellados, estamos en el partido. Bueno, no pasa nada. Incluso pueden ser dos. Teleport de la calle superior. Salud a Tus, que saca otra más arriba. Oye, yo creo que esto de momento, el inicio lo firmamos. Pinta bien. Hat-Trix 2-0 con Bex. A mí lo que más me gusta de la jugada es que 1-1-3 ha gastado flash y ulti. Es decir, Diego no puede jugar. No hay flash, no hay ulti. No tiene visión K-Kor. Y con lo tiene todo. Todo el tiempo en las placas de medio y sale el dragón ya. Este dragón debería de S-Kor. Con lo tiene todo, Teleport de SLT, superior. Bex tiene que recuperar ulti. Sería muy importante, champi. Aún así, mucho cuidado con el teleport de SLT, porque estamos antes del 14. Y eso, desde este parche, significa que solo puedes teleportar. Hay que adaptarse a eso. De hecho, se va arriba. Hemos visto cómo Hat-Trix ha tenido que tirar antes el teleport a la torre y no un War, que lo debería mucho mejor. Sale el dragón en 5 segundos. Rota 1-1-3 desde la calle superior. Ulti de Bex. Está muy lejos de esta zona del dragón. De momento, Koi no lo sabe, pero quieren empezar el dragón de nube oleada en medio, que tiene que defender Seiken. Y parece que el dragón, Ibai, va a ser para Koi. Ulti. Ulti, que ya tiene, además, como te decía Bex, que es muy importante. Hat-Trix, que va 2-0 esta partida con solo kill, además, en el carril central. Seat, que tiene también la llamarada solar. Los dragones se los han dividido bastante, la serie, la verdad. Sí, además ha sido por intercambios. Quiero decir, este segundo se lo lleva Koi porque Kakorv estaba saclando placas en medio. En el anterior se lo ha llevado Kakorv porque Koi estaba intentando buscar tempo alrededor de esa calle superior. Rafita se ha llevado dos placas en bot, se va a llevar una en medio. Me atrevería a decir que Koi está saliendo favorable de todos los intercambios. De momento, sí. Koldo que va a robar también la jungla. Nivel 8 para Koldo ahora mismo. Me gustaría ver a Koldo un poquito más proactivo. Yo creo que él tiene ganas. Sí. Sabe que tiene todo disponible. Está por delante la experiencia también Koldo. Esta partida. Yo creo que querían sacar algo ahí en medio, pero no había muchos minions. Y tiene destello, tiene fantasmal. Es muy jurídico muchas veces. Y ojita, porque a lo mejor pueden buscar... No tiene nada 1-3. Está Jantera también, eh. Tiene el rompecorafones, que sí que le permitiría basear, pero no tiene destello. Jantera se puede. Está metiendo en un lío. Onda sónica de Koldo. Está Hatrix. No quiere entrar el jungla murciano. Hatrix en la zona. Rafita no tiene ulti, eh. 1-3 limpiando la visión y regles. Farmeando en la calle central. Rafita sin ulti. Prácticamente seco de mana. Además de que no hay ni un solo objetivo en esta zona. Por el cual pelear... Qué buen farmeo de Rafa. Entramos al minuto 13 de partida con ventaja de 700 de oro a favor de Koi. En el último mapa de la serie, al mejor de tres. En la presentación de Carmine Corp ante el público francés en el Museo del Louvre en París. Sigue la igualdad de la serie. Quien gane este mapa, ganaría la eliminatoria. Koi ahora mismo está por delante. Cuando van a divear a Saludatú, que aguanta con la W también con el bordado. Se cura sobre 1-1-3, pero saca el asesinato el turco. Van a ser placas en top y tal vez primera torre para los franceses. Pensaba que no le iban a matar, la verdad. Aguanta mucho, aguanta mucho. Ojo en el cariz central. Reckles que saltaba. Tiene que colocar inquebrantable. Parece ser que no quieren buscar nada más. Gol, que estaba haciendo la cobertura a Hatrix, así que Saludatú estaba en solitario. Sí. Torre para Kakor, que va a igualar el marcador de oro. Incluso ponerse por delante, Ibai. Saludatú, ¿sí? Si no me hay que aguantar… Es que ese W, la W no sé para nada, la verdad. Y 1-1-3 ha pegado muy bien, eh. Sí. Pero era un dive arriesgado, eh, yo creo. Relativamente risky. Lleva Conqueror, se cura mucho. Hubiera sido romperles bastante el tiempo. Torre para Hatrix con las placas que ello conlleva. 2-0 Hatrix. Súper bien plantado en la partida. Tiene las cards eternas terminadas. El partido está igualado. Debería dejar que la torre mate a los minions. Pero bueno, limpia el troleado. Yo creo que era más que nada porque faltaban 3 segundos para las placas. Ah, claro. 100%. 100%. Ay, 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 Hatrix, Hatrix, Hatrix. ¡Viene todo el mundo! ¡El autobús francés! Kill para Raiz. Y otra que se la va a quedar uno. Estaban en el arbusto y parecía que iban a esperar a Hatrix a banfar. Hatrix en ningún momento iba a banfar, pero los reinos místicos de Seiken han sido brutales. Es por ello el pick insignia de Seiken, un jugador muy inteligente con estas ultis de Raiz que saca petróleo para su equipo. Dos kills más, Ibai. Qué lástima, eh. Qué lástima esa ulti de Raiz ahora. Cuidado arriba. Qué lástima, eh. Qué lástima. Y sigue farmeando Reikliss, eh. Qué difícil va a estar esto. Va a estar complicado esto, eh. Me atrevería a decir que es el punto que más por delante ha estado Kekorv en todo este partido. Sí, no, no, tal cual. Ahora mismo. Sí, es que la ulti ha hecho mucho daño porque era una jugada que no te esperabas después de que Hatrix limpiase la oleada. Dashatown Hatrix. Dashatown Hatrix. Y al final, por quedarte un poquito más… Te castiga mucho, Kekorv, eh. Te castiga Kekorv cualquier cosa. Es espectacular, eh. Es espectacular. Bueno, seguimos en el partido, mellado. Minuto 15. Calma. Hay que seguir peleando, chicos. Tranquilos, tranquilos. En el Palau también hubo ciertos momentos de tensión, pero nos gusta dar show, Ibai. Dilo de principio. Jaume y chavales, chavales también. Hay que ganar, pero con show… Hay que tener viewers también. Hay que tener viewers también. Es importante un poco dar aquí destellos de la calidad. Van a… Están pingueando, de hecho, el Heraldo. No sé si lo quiere buscar. No sé si van a intentar pelear aquí. Cazar aquí al turco sería importantísimo. Quiere baquear Reckles, que no ha terminado el primer objeto. Sí que lo tiene Rafita. Puede marcar la diferencia en esa pelea por el Heraldo. Rafita aguantó muy bien. Que quiere buscar Koei. Reckles baqueando. Kekorv consiguiendo la perioda de media y haciendo tiempo para que se agrupe su tirador. Saluda a Tuke, que va a volver a base sin teleport. Así que parece que Koei no va a forfar en este Heraldo, Ibai. Le va a dar tiempo a Reckles. Esto va a ser una guerra, mellado. Esto va a ser una guerra. Aquí vamos a ver de todo. Aquí vamos a ver de todo. Ibai, que dan muchos baques. Calma y elixir, Ibai. Calma y elixir. Tienes razón. Calma y elixir. 11 y media de la noche ya, champi. 11 y media de la noche ya. De un sábado. De un sábado. 11 y media de la noche de un sábado es prime time jugando en el Louvre. De partidazo. Bueno, prime time ya… Esto es time, Kubata. Ah, bueno. Sábado 12 de la noche es time, Kubata. Es de champi. Y encima creo que es el último fin de antes de volver todos a la actividad. Porque ya el lunes ya no hay excusa. Yo creo que haya vuelta. El colegio… El lunes 10 de enero pringa todo el mundo. A mí me dices hoy, me voy de fiesta y te digo no. Me quedo a ver el LoL. Hombre, yo también, la verdad. O veo el LoL y salgo de fiesta, que puede ser también. Claro. Heraldo para Koi, champi, por cierto. Que te esperen tus amigos. ¡Luego voy! ¡Luego voy! ¡Hostias, luego voy! ¿Hemos quedado los onfe? ¿Dónde estás? Salgo en cinco minutos. Estoy llegando y estás en pijama viendo el LoL. Salgo en cinco minutos. Bueno, esto va a ser una guerra, champi. Mil de oro, menos incluso… … de diferencia. Pensaba que se me habían petado los cascos. Minuto casi 17. Tercer mapa… … del K-Corp contra Koi. Torre top. Va a ser dragón para el equipo francés, pero hay Heraldo en la calle superior y es otra torre para Koi. Y para Hatrix, que van a recortar esa diferencia en el marcador de oro. Sí, el dragón te acerca el alma, el dragón te da estadísticas… Madre mía. … pero la torre es oro inmediato para Koi. Iguala muchísimo esta estadística. ¿Cómo está este partido? Me van a golpear a la torre de tier 2. Ojalá… Sí, sí. Vale, vale, vale. Esto es muy positivo. Esto es muy positivo, me gusta. Es que… ¿Ojalá? … una cazada, cuidado. Otra vez la misma. Se vuelve completamente loco. Hatrix, que tienen que gastar el destillo. Son cuatro jugadores franceses. Hatrix, que puede acabar muriendo. La ultimate, que no va a llegar… … flasheaba para nada. Otra kill más para Karmengor. Cuidado, 1-1-3 buscando el flanco. Es invisible, lo van a encontrar Koldo y Seaf. No ha llegado a la iniciación del jungla turco, pero es otra kill para el equipo francés. Además, puede defender esta torre en la calle central, rota Seiken junto con 1-1-3. Saluda tú tranquilamente en la calle inferior sin oposición, farmeando, estampando la wave contra la torre de tier 2. Eh… Champi, creo que se van a dar cuenta ya del problema de… Hatrix está en una solo línea, pusheando, farmeando de gratis. Siempre, cuando desaparecen, hay franqueo con la ultimate rise. Es difícil de parar, pero ya es la segunda vez que se lo hace. Supongo que lo van a tener muy en cuenta. Esta vez estaba rotando, Seaf al apoyo. Yo creo que la jugada correcta… Es pushear medio. En medio… Pero… Hatrix tiene que tener mucho cuidado con esto. Está ya cerca del segundo objeto Hatrix, hacer ese… Doble shutdown en Keiko. No me acuerdo el nombre del objeto. El que te da daño cuando impactas una habilidad de larga distancia o metes un PC. Ah, ya sé. Vale, pero no… Alternador, hashtag… Alternador… Algo del LoL. Algo del LoL. Algo del LoL. Oye, ciento casi diez mil personas… Qué locura. En época de Kubata y en mitad de Golan… ¡Mama! 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 ¡Mama de Golan! ¿Quién es EGolan? ¿Quién es EGolan? ¿Quién es EGolan? No traten de entenderlo. No traten de entenderlo. Es el LoL. Es el League of Legends. Un sábado a las once y pico de la noche. Qué ganas tengo, Ibai. Ya a partir de la semana que viene vamos a tener jornada de Superliga. Dos días de la semana. Para el que no lo sepa… ¡40 horas! Koi juega contra el Barça en 46 horas. El lunes, a las nueve de la noche, primer partido oficial. Estos son amistosos, amigos. Estos son amistosos, supuestamente amistosos. Aquí, amistosos. Koi y Barça. Koi juega el jueves. Koi juega el siguiente lunes. Lunes y jueves. Por eso tengo que hacer Champi streaming de Rast a las tres de la tarde. Y la que… ¡Yo hago doble jornada! ¿Cómo que no trabajas, señora? ¡Cantona! Puede morir. Tiene que gastar la ultimate. Se mete… Hasta la cocina, gasta el cronómetro. Se está pegando salud a tú. Yo quito acá abajo de Champi. Se está pegando salud a tú. Reckles, que está encerrado. Ha tenido que saltar. Tiene destello. Buen estundo 1-1-3. Destello de Reckles. Ha perdido el flash, el tirador seco. ¿Reckles tiene miedo ahora mismo? Quiero que tiene miedo. Eh… Eh… Bellado, ¿Reckles tiene miedo ahora mismo? ¡Huele a miedo! Ha flasheado. ¿Lo estás oyendo? Ahora se va a hacer un… ¡Huele a miedo! La estáis cagando. Una cosa. Reckles lleva mucho farmeo, ¿no? Sí. Sí, Rafito le saca uno. ¡Toma! ¡Venga! 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 Es que dices, el farmeo de Reckles es una locura. Y yo digo, ¿y en la Rafita? ¡Venga! No, dan los dos shutdowns sin haber participado en nada. Muchos trofeos de Alec ¿para qué? ¿Qué partido? ¿Qué partido? ¿Qué partido, amigo? Madre mía. Lo que decía antes de la jugada, la que tienes ahí montada debajo… Cuando salga la Gaming Room… Chicos, yo estoy liando una para el equipo que no tiene ningún tipo de sentido. Estoy montando una Gaming Room, la Gaming Room 2, la Gaming Room 3, la Gaming Room… Eh… Vodka naranja… No sé ya qué estoy haciendo. Eso es para el lunes. La casa Disney Plus, coño, ¡está Pluto en la entrada! La acción ha salvado, coño. Qué grande, Pluto. Bueno, mil de oro arriba. Seguimos igual, minuto 20. La casa Disney… Esperas que te abra Pluto saludándote y te abre Ander con un plato de macacaná. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pero, Pluto, tío, ¿te has venido las drogas? No es Ander. Es Ander, no es Pluto. Ander, te he pillado Fernando. No, es mi comida. No, es mi comida. Ander hoy se ha hecho un zumo de naranja a las ocho y media de la tarde. Luego hay gente que se cree que exagera. Está en la torre de medio, Recklo. Recogía las plumas Rafita. Intentaba defender como podía, pero no hay tutía en esta jugada de medio. Hatriz que sigue apretando en top. Va 1-1-3 a la defensa de todo, Koldo. Completamente loco. Escapa con el salvaguarda. No me gusta, eh. Patada de manera poco extraña. Koldo, te marco. Soy un perrito. Te marco con la meada. Me ha gustado. No, no, soy un perrito. Te marco con la meada. Ese es mi territorio, ¿no? Entro, patada y me voy. Madre mía, Reckles con Tristana, lo que nos faltaba. Pero Rafita se pone por delante en Minions. Es muy importante saber esto. Está recogiendo… ¡Sí! ¡Un Minion! ¡Sí! ¡Seguimos, chicos! Sigue el partido, Chape, la misma diferenciadora que hace ocho minutos. Reckles ha limpiado un guardo, un Minion que había ahí y ha empatado… ¡230, 230! ¡Me cago en su puta madre, hijo de puta! ¡Qué cabrón! Lo ha empatado. Está forjando ítems que abochar ahora. Koldo, que no ha entrado en la partida. Le ha faltado a Koy apretar un poquito más en early game. Con la madre infernal que abochar, uno de los objetos nuevos, tío. Cómo me ha gustado la precision en cuanto a objetos. Los que han metido molan mucho. Este lo vemos poco, porque se están viendo pocos tanques en el meta. Pero los cambios de esta precision son una borrada. Hay gente que decía, solo dos dragones, tal… También lo digo, eh. Con el nuevo meta, si vas por detrás, es más fácil remontar. Lo vimos en el palao y lo vamos a ver ahora también. Sí, te da más posibilidades. Calma. Claro, ahora en LoL, de hecho, desde hace un tiempo es… ¿Puedes sacar más ventaja en early? Gracias a los heraldos hace tiempo. Y ahora han dicho que hay que compensar esto. Hay teleporta a Ward de Salud Tatous, minuto 22. Hemos pasado el catorce y está el dragón. Seiken está solo. Seiken tiene destello, también el Fantasmal. Y ese rufián de fase que le ha permitido ganar distancia respecto a Salud Tatous, que le quería castigar con el bordador. Quien tiene que escapar es el Tobline francés, que recibe la prisión runica. Está llegando 1-3 con el stun en problemas. Salud Tatous, se muere. Salud Tatous, kill para Seiken. Llega la llamada del dios de la Forja, Reinos Místicos, Tormenta de Plumas de Rafita que recoge, pero se encuentra con un 1-3 que estaba a la salida del Asfensor. Va a morir también Seafes, dragón de montaña para Kakorp. Y teamfight para los franceses, salvo milagro de Hat-tricks. En medio de todo el mundo, tercer dragón elemental para Kakorp. Pero la jugada no ha entendido Salud Tatous. O sea, ya… Pero digo, salió arriba… Ojo, Seiken. Sí. Destello, patadón, la sónica definitiva de Hat-tricks. Se aguanta Seiken con el cronómetro. Llega el refuerzo del equipo francés. Koldo está vendido. ¡IQI! Destello de Seiken, Hat-tricks se muere. Ultimate rompe, Corafone de un 1-3 sin kill para Seiken. Doble para Seiken. 9-2 para el equipo francés. Pero yo creo que han tirado media partida… Sí. Han tirado media partida por chasear a Ryze. Y encima que no la ibas a matar. No, no, claro. Pero si él hasta Ryze a 10 de vida… Claro. Pero estaba al 80 %. Sí, no, no. Es que estaba muy vivo. Sí, sí, sí. Para el Nashor. Supongo que a lo mejor han identificado Champi que era el momento de apretar un poco, ¿no? El teleporte de Hat-tricks, saluda a tu estampo. Tiene teleporte. El Nashor es liadita. Televisión, güey. ¿Sí? Ya la liaron en el Nashor en el Palau. La tinfo te ha sido muy mala, ahí va. Está en la mierda, pero está en el Nashor, Kakor. ¡Cuidado con la liadita! Salí Hat-tricks, está muy lejos. Coldo también. Rápido tiene que hacer el milagro. Hay teleporte, salud a tu, cayendo muy rápido. El Nashor de los franceses, 3000 de vida. Lo va a asegurar Kakor. Hunter afierra las puertas. Baron Nashor, que asegura un 1-3. No han dado tiempo a llegar a Coldo. El objetivo neutral es para Carmine Korp, que suma 6000 de ventaja ya. Máxima del partido. Oh, la chaseada. Es que está chaseada. Bacara, aquí es la liada. Viene Seaz a la cobertura, pero ya te la hacen. Viene un 1-3. Ulti de Horn, te cierran. Se muere este, se muere el otro. Muy complicado. Muy complicado. Seiken con Ryzen. Entiendo que lo hayan celebrado. Sí, sí, sí. Otra vez la ulti a la espalda. Rafita muerto. Y aquí, además, han intentado… Oh. Ya están. Lo están intentando a la desesperada. Lo están intentando a la desesperada. ¡Oh! ¡Bex, Bex, Bex, Bex! Hat-tricks con la kill. Se ha muerto también Reckles. Seaf, que va a quedar… ¡Paldito y se cae Reckles! Va a ser un 3-3. Doble knockout de Kabochar. No lo sigue Kakor. No lo sigue Seiken. No lo ve. Claro, el francés. Ha entrado Hat-tricks. Fuerzo al cronómetro. ¡Cabochar, que entra! ¡Vaya! ¡Poye, cuidado! ¡Sí! ¡Poye, cuidado! ¡Saluta tú! ¡Hola a todos! ¡Cabochar, que aguanta! ¡Pota sonica de coldo! ¡Sí! 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 ¡Pónme los decibelios! ¡Pónme los decibelios! ¡Pónme los decibelios! ¡Pónme los decibelios! ¡11-7 en el marcador! ¡Remóntale, equipo escuente! ¡Pónme los decibelios! ¡Pónme los decibelios ahora! ¡Pónmelo a la DeFi! ¡Ibai! ¿Son unos putos guerreros? ¿Son unos putos guerreros? Le ha hecho Kodunisek a Reckles. Me dijo Ibai, lo quiero hacer para el clip. ¡Toma, Tik Tok! ¡Toma, Tik Tok, que te llevas de España, coño! ¡El Insect! Oye, pero este equipo… Yo te digo una cosa. Kodunisek no, pero son duros como ilusión. ¡Puta puta puta! Met sobre Reckles, met el FIAR, llamarada solar… ¿Cómo fue a Hatriz? Han reventado al tirador sueco. Rafita gana un montón de tiempo con la ulti. ¡Mira, mira, mira! ¡Sí, Koldi! Hatriz. A 1-1-3, patadón a 1-1-3. Y vuelve a entrar con la ulti Hatriz. ¡A Reckles, hazlo! Pensaba que era Reckles. ¡Mira, todavía partido! ¡Pónme los decibelios ahora! ¿Cómo se emociona? ¡Ca vez que Kodunisek ha echado un stun! ¡Ueeeee! ¡Es un puto ardeo de un stun, coño! Ya sea, le vale. Cualquier teamfight que pinta bien para ellos… ¡De repente aquí un gigante! ¡Toma, decime, Leo! ¿Cómo sube? ¡Amenos… ¡Baja! ¡Venga, cómo baja! ¡Lo que sube, baja! ¡Me lo decía mi abuelo, coño! Te lo juro que cuando lo veo digo… ¡Mierda, un anuncio de YouTube! En plan de estos… ¡No! ¡Uy, ay, ay, ay! ¡Esos que se van! ¿De qué equipo son? Se están yendo a algún francés. Casi 12 de la noche. Tercera partida. Minuto 25. Claro, en el total de los amistosos, esto va 3-2. Sí, sí. Esto es o 4-2 o 3-3. Ese es. Y no hay más. Aunque empaten, no hay más. Ya está en el European Masters. Mediado esta pausa… ¡Champi! 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 ¡Qué grandes! ¡Qué grandes! Eh… Un saludo. Eh, eh, eh. Champi, 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 Champi. Bueno, bueno… ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡Bien, no, no! Nos quieren copiar, eh. Pero esa ola es más pequeña, eh. ¡Eh! ¡Eh! Díselo, Champi, 10 veces más. Eh, pausame ya dos porque tienen miedo. ¿Qué está pasando? De repente, les hemos ganado y pausan. Yo le he dicho, aquí huele… Huele algo raro. Está la partida… Huele algo raro. Totalmente igualada. Acaba de hacer un ace-coy y de negar el Baron Nashor de los franceses. Quedan 10 minutos de partida. Alexby, Chapa y Golan, 10 minutos. ¡Alexby, hablo! ¡Hablo! 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 ¡Nosotros en mitad de Golan! Oye, que… ¡Ace y Pausa! Escúchame. ¿Cómo? No, escúchame. ¡Ace y Pausa! ¿Cómo? Que nos pinchen en el Golan. Le gusta… Que nos pongan en el Golan, coño. Tío, ¿en serio? O sea, ¡Ace y Pausa! Esto es un robot, coño. Huele, huele. Bueno… Kaocha era a punto de irse a Fnatic, Reckles venía de Fnatic. Quiero decir… No, Ace, me va a poner el ratón. No, te has comido un ince, campeón. Volvemos a la partida. 25 y medio, un dragón del alma, K-Corp. Sigue por finca en el marcador de oro, Koi. Me han remontado casi 2.000 de oro en esa fight. Ojo, salud a Dusk, está entrando en zona de peligro, Gwen. Sí, sí, sí. Es que Gwen… Es el top laner que mejor escala, os lo digo de verdad. De los mejores. Cinco carguitas ya de sello oscuro… Además, lo que mola de Gwen es que te da igual meterte en medio de todos. Lo que mola de Gwen es que no sabe lo que hace, pero hace cosas. Es como… Que invente, Román, inventa. Inventa, Román, inventa. Parece que no hace mucho, pero hace… Dos ítems y medio. Salute a Dusk tiene mucho espacio en las peleas, porque el principal daño de K-Corp son Reiss y Tristana, que pegan… Lo bueno de Salute a Dusk es que según van pasando los minutos, cada vez es mejor. O sea, por él que se alargue. Que da shutdown ahora y que si te pegan Tristana y Reiss, hace su W, ya no te pegan. Sí, sí, tal cual. Yo te digo otro Eiss ahora, cuidado, porque ahora sí que sí puede ser partido. Sí, lo más importante. Fíjate, porque sigue dando bounty las torretas. Sí, sí. Ojo, he ganado una situación muy buena. Salute a tú, esta torre la tira. Es un shutdown de torre para… No, no la puede tirar porque viene de todo el mundo. Esa torre… Se acaba de ir, se acaba de ir. Esa torre da mucha pasta. Se acaba de ir. ¡Eh, eh, eh! ¡Army! ¡Army! ¡Lo estábamos agarrando, troncoo! Voy a tirar y lo quitas. Pon pausa. Si siguen apretando en top, pueden ganar visión del Drake y el Drake es alma. Hay que pelear aquí. Hay que pelear este dragón. Es alma, es alma, es alma. Si tiene que destinar tantos recursos Kakor para la calle superior, donde está Seiken, porque el farmeo le viene bien a él, pero recordemos, no tiene teleport. La ulti de Rise no rota hasta el dragón, si se queda en top. Aquí se decide, eh. Me gusta cuando Chapi pone el tono de misterio. Si Chapi pone el tono de misterio… Es que viene cosita. Cuidado, que 1-1-3 tiene todo. Me da miedo esta pelea. 1-1-3 tiene todo. Tiene gormetro, tiene flash, tiene todo. No tienen visión. Es lo único que le falta a Kakor. La quieren recuperar con la cara. Entra 1-1-3 con todo. Está Hatrix en bot. Cuidado con Hatrix, que la puede liar. 20 segundos mediados para el dragón de montaña. Vamos a ver qué ocurre. Koldo con la Onda Sonic amenazando un poquito. Seat también va a gastar la piña explosiva. Quieren pulsear el carril central. Seatatus que se queda aquí en la retaguardia. ¿Sigue pingueando los franceses que quieren pulsear? Bueno, pues van a intercambiar torreta por dragón. Al final, el dragón para Koy es el segundo. Sabe Kakor se lo puede perder, pero Koy está obligado a hacerlo. Y para Kakor es mucho más importante la torre de medio. Van a por el inhibidor. Defiende Saluta. Podría llegar el flanco por parte de Seat, pero cae muy ragoando el inhibidor. Intenta defender Saluta. Tiene el bordado para limpiar dragón, no entiendo. Pero es dragón para Koy y torre para Kakor. A ver, es que el dragón no tienes que hacer, champi. O sea, al final… Han ido a lo seguro. O sea, pillar un alma ahora es casi GG ahora mismo. Ya ha pillado un montón de oro Kakor. Muy buena decisión de Kakor. Bueno, buena decisión… De ambos. Casi que podrían haber hecho las dos cosas, yo creo. Sí. Es que, a ver, 100 % alma se te complica mucho. Con un or, con un viego, con un brown… Sí. No, no. Y Koy gana cinco minutos, claro. Claro. Koy, ese dragón, tiene que irse o sí. Sí, sí, sí. La torre de inhibidor duele mucho. Me ha sorprendido, porque creo que Kakor podría haber hecho… Tengo el alma y luego ya voy si eso a por la torre de inhibidor. El tema es que si vas solo al alma, Koy te pelea. Para la primera partida. ¡Le da! ¡Le da! Vale, 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 vale. Me gusta lo que veo, ya. Jugó a un Hatriz. Ibai, me gusta lo que veo. Un poquito de miedo… ¡Uéjale por telespaldas! ¡Ay, ay, ay! Hay que tener mucho cuidado con Kodo. ¡Se ha equivocado! Hatriz en problema. Tiene que gastar en Zonya. Llegará a Solar. Llegará a Cabra. Cuidado, porque está en la retaguardia. Se acaban de llevar el shutdown de Hatriz. Muere también Seath. Kodo, que tiene que pivotar con el salvaguardia. Se está vaqueando también Rafita. Han muerto dos jugadores de Koi. No, no. Hay que intentar defender Saludotus, que sigue pulsando a la zona inferior del mapa. Tienen apretar, pero no hay oleadas. Se van a llevar el inhibidor de medios. ¡Hay Teleport en Saludotus! Sigue Saludotus en bot y tiene teleport. Fíjate por dónde llega la wave, Ibai. Por mitad de las líneas. ¡Es verdad! Y Kodo parece que lo va a impedir incluso. ¡Kodo, te haces Lolo vos, Kodo! ¡No te llevas por ti, hijoputa! Se calma la partida. ¡Tío, Kodo! Tierdos para Koi. Sigue apretando Kakor. Ha llegado en la oleada. Sale Seath. Kodo tiene que baquear. Sale Seath en cinco segundos. Sale Hatrix en 15. ¡Defendemos! Para las plumas con el inquebrantable. Saludotus, que limpia. Baquea a Carmine Koi. Defiende el Nexo Koi. Sigue vivo en la partida. Creo que no hacía falta el TP, ¿no? Y un poco de pánico, por si acaso. Hostia, es que me vienen con el brown en cabeza. Ha tirado la torreta. Saludotus. Sale el Nashor, que no ha baqueado. Ha tirado ulti. Hay que pelear aquí, eh. Aquí hay que pelear. ¡No, no, Kodo! ¡Kodo, no, no! Bien, ha guardado. Listo, lo sabe el murciano. Se hace dos problemas. Cuidado con Leona. Rafita que sigue pegando. Bien, pivotando. El truco de Hatrix. Hatrix por la espalda. Dale Loroego. Dale Loroego. Dale Loroego. Kodo que se esconde. Gasta la piel. ¡Rekles! ¡Rekles! ¡Rekles que salta! ¡Rekles que se puede morir! ¡Se cae otra vez! ¡Rekles muere! ¡Gasta otra vez la ultimate! ¡Selten que se va a acabar muriendo! ¡Llega la caja! Levanta a dos jugadores. ¡Cuidado con 1-3! ¡Rompe corazones y me dé todo el mundo! ¡Se va a acabar muriendo! ¡El Nashor! ¡Los mis... ¡Se muere! ¡Lank el pan, Satatús! ¡Sólo queda ahorrar! ¡Sólo queda ahorrar! ¡Hay que perseguir! ¡Dobre aquí! ¡No significa nada! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos, carajos! ¡Vamos, carajos! ¡Vamos, carajos! 15-12. Dios, Hatrix, lo que le acabó de hacer a Reckles. Nashor y Torre. Paracoy se ponen por delante en el marcador de oro. 100 de oro de ventaja para Koi. ¿Qué va a ser más? En cuanto completen este varón, Nashor… Remonta la partida con… Vuelve al encuentro el equipo español en una sola tinfa y a dos minutos del que salga el dragón de montaje que supone Alma. Para los franceses, no tiene inhibidor en medio Koi, pero sí con vida en la partida. ¡Vale! Los Pepo Koi, eh. ¡Salud a tus! ¡Salud a tus! Está totalmente loco. Lo de Hatrix, esa fight… ¿Cómo tenía claro dónde estaba Reckles? ¿Cómo iría por Reckles? Y Salud a tu… Hatrix lleva un poco con el pene noruego fuera… Sí. Desde que fichó aquí. Ibai dijo… ¡Ibai, hazlo! ¡Pínchamelos, decimelios, Ibai! Es verdad. Salud a tus 700 de los de shutdown, tres ítems y medio… Sombrero, madre de Dios. Pega una barbaridad. ¿Cuánto? ¿La había gastado? Sí, porque la había gastado en torre para defender. ¿La tenía? La ha vuelto después de la fight. Bueno, pase lo que pase, en el Louvre, tercer mapa, minuto casi 32. Como en la isla… Están los franceses diciendo, por favor, que no pase esto. Otra vez, no. Que no, por favor, Otavendo. ¿Qué cojones les están echando los chavales? Que han ido a Francia a decir, si vamos, vamos a intentarlo. ¿Por qué no? No, Ibai, que es imposible ganar a Carmine. Calma. Calma, que hay que pelearlo. Perdiendo el mapa ahora… Están superiguales los equipos. Es 3-3 y este en el 32. Cuidado, las capadas. Cuidado, Hatriz no tiene destello. Van a ir a por él. ¡El fiel! ¡Es muy bueno! ¡Qué bueno eres! ¡Qué bueno! ¡De fin de vida de cabo, Char! Llegan los reinos místicos. Hatriz tiene que aguantar con el Fonias. Lo hace. Rompe corazones. De 1-1-3, que entraba con todos tus fichos, una la fiel. Se hace muerto, pero llega el bicho. Llega el francés. ¡Bien abordado! Y se lleva el support. ¡Mátalo! ¡Goldo! Lo remata. ¡Sí, gole! ¡Es muy para Koi! ¡Es muy para Koi! Rafita con el bien turaco. ¡Rofita, Rafita, Rafita! ¡Rara Rafita! ¡Rofita! ¡Rofita! ¡Rofita, Rafita! ¡Y Hatriz está vivo! ¡Vamos! ¡Hatriz está vivo! Ojo a Reikles, la quiere lir a Reikles. Hatriz a un golpe. Reikles lo busca. Tiene visión el equipo de Q. Se va a quedar con la oleada a Reikles. Llega la Q. No impacta. Hatriz muy debilitado. Saluda tú con el buffo de Nashor. Son 40 sin Shaken. 30 sin 1-3. Quieren llevarse a la Torre de Medio. Sale el dragón de montaña. Es dragón para Koi y Torreta para Koi. No van a poder ganar la partida. Vale. Son tres dragones elementales para el equipo español, tres para el equipo francés… Hostia, tres a tres en dragón. Este dragón es Alma para Guantaro. ¡La gente del chat! ¡La gente del chat! ¡Todos los Pipo Koi, hombre! ¡Nos llevamos! ¡Inhibidor! ¡Vale! ¡Vale! ¡Calma! Y encima, este dragón. ¡Qué locura! ¿Dónde están los Pipo Koi? Ellos en el palo no llegaron tan lejos. A Inhibidor, tres dragones no llegaron. A Inhibidor, tres dragones no… Cuatro K de ventaja. Cuidado. Cuatro K de ventaja. Hatriz ha sobrevivido a esa teamfight. O sea, dices… ¡Ha hecho tiempo! ¡No, no! ¡Que estoy vivo, coño! ¡Que estoy vivo, coño! Al que han ido a cazar, ha gastado el Zonya… La partida de Salutatus es una salvajada. Sí, sí, sí. Está jugando en el Louvre, siendo francés contra todos franceses… Va 7-2 con Gwen. Ahora mismo… Contra Cabochard. Ahora mismo, con la gárgola, es muy difícil matar a Salutatus, que es nivel… No, yo no me creo que vayamos a ganar el Louvre, va a pasar algo. He demasiado, o sea… Es la presentación de Keycorp en Francia, que no puede ser, coño. No puede ser. SLT ahora mismo está en la situación del Renécton de Cabochard. No, no, SLT está desatado. Es que con Gwen ya la lió en el palao. ¿Os acordáis que empezó muy mal? Ibai, ¿se ha muerto mucho? Sí, pero ¿qué va contra el Isidre, Néctor? Espérate. Te lo estaba diciendo en el re-game. Es que ahora se ha muerto. Veo muy cómoda Salutatus, que normalmente es quien se queda por detrás… Ha cometido el error de Raiz… Aiskay estaba viendo que… Dice… Voy muy fuerte. Alma, saludo a TUS. ¡No! ¡Bona tarda! ¡Bona tarda! ¡Coño! Se cambia el nombre, Ibai, para la Superliga. Oye, ¿sabéis que el hijo de puta de Salutatus no ha puesto un tuit ni que está en el equipo? Pero en la bio lo tiene puesto. Dice Toplaner for Koi. Y la foto. Salud a TUS. TUS, tuitea. ¡Tuitea! ¡Tuitea! Estamos ya en hora borracha, me estoy notando. Me gusta… Es que yo llevo charles en el streaming hoy. Me gusta mucho la gárgola, tío. Me parece súper inteligente por parte de Salutatus. ¿Sabe que tiene daño de sobra? ¿Sabe que las teamfights van al DPS, van a ser teamfights muy largas y que con la gárgola aguantan alguna vez. Debería ser casi inmortal, güey. Hatrix va a recuperar el Flash. Tiene también el Zonias. Es muy importante que Vex tenga Flash. No, ahora mismo, Hatrix, si muere es un problema. Pero tienes a Koldo con cronómetro y un huevo de movilidad, a Gwen con la gárgola, la W… La partida está una teamfa. Rafita tiene ulti. Sí, la cual. ¿Quién gane el… Oye, de verdad, más de 120 000 personas durante EGOLAN usado a las 12… Eso no dura, eh. La gente quiere LOL. La gente quiere LOL. ¡Qué ganas de Superliga! Más de 120 000 personas durante EGOLAN. Esto no es EGOLAN, eh. No se confundan. No se confundan. Aquí no está LOL, coño. Cuidado, Hatrix. Cuidado, Hatrix. Charlo quería buscar. Utilizaba esa invisibilidad de 1-1-3… Rafita a nivel 18. … para amenazar y meter presión. ¿Quién no tiene miedo? Saluta tú, que sigue pusheando la calle superior con elixir incluso. Calma y elixir. Elixir de hierro para SLT. Lo decía mi abuelo. Mi abuelo decía a Ibai. Calma y elixir. Calma y elixir. Y subía 3 000 copas. Es que SLT no se ha hecho el último ítem para comprarse un elixir, que vale 500 de oro, y dura unos minutos. ¿Sabe que el momento clave es ahora? La partida es ahora. Yo ahora mismo no sé… O sea, no puede estar esto más igualado. ¡Qué bonito es el League of Legends! Minuto 36. Tercera partida. 16, 16. Tres dragones a tres. Estos minutos… Estos minutos así de tensión… Estos son muy bonitos. ¡Ay! ¡Vivo por esto! ¡Me siento vivo! ¡Me siento vivo, me llado! ¡Coño, me siento vivo! Sigue apretando SLT. Se ha baqueado todo Koi. Y es SLT en la zona del gron. Va a pushear otra oleada. Salen Nashor en menos de un minuto. El dragón en dos. El dragón sería alma para cualquiera de los dos equipos. Y Hatrix jugando al filo de lo imposible. Jugando al límite todo el rato. Bueno, Hatrix, la verdad, que lo de que en stage se pone nervioso… No se pone muy nervioso. Está piqueando Koi. Quieren iniciar. Hatrix preparado con la definitiva buscando a Reckless. Tiene visión de la zona. El equipo de Koi, pero SLT… Está muy refagado en esta jugada y se ha piqueado pollo. Aquí en la calle central se quiere reagrupar el equipo de Koi, mientras SLT sigue pusheando a la calle superior. Claro, SLT dice… O sea, ahora va… Hatrix, otra vez con el fiar el escudo. Tiene historias. Va a llegar el teleport. Recoge las plumas. Rafita en problemas. Sé quién tiene que utilizar el cronómetro. Llega la bomba de Tristana. Empieza a golpear Reckless, pero salta. Salute a Tuk con todo con el bordado. Repite el chaos. Tiene que aguantar con la W. El stun es bueno. Coldo buscando el instante. La patadora ha sido buena, pero entra Hatrix en medio de todo el mundo. Y sigue golpeando Rafita con las plumas. Es que Haterra. Cuidado con 1-3. Se va a convertir en Hatrix. Rafita a punto de morir. Rafita con el cronómetro. Vaya fight de 1-1-3. Vaya fight del turco. Se convierte en Leona. Se lleva una doble y se puede llevar por delante. Salute a Tuk que necesita un milagro para salir airoso. Desde 1-3. Pero se lleva a Haterra. ¿Qué? Se va a llevar también 1-3 que tiene el ágel de la guarda. Ha llegado Reckless. Escapa. Salute a Tuk. Coldo quiere matar a Seiken, pero Reckless va a intentar acabar con su vida. Cronómetro de Coldo que muere. SLT contra todo el mundo. Kabochar no le va a dejar vaquear. Al menos de momento, SLT tiene que defender. Hay reinos místicos. Va a querer inhibidor. Ha joleado para intentar acabarme ya de kabochar. Quiere cortar el back de SLT. Se lo corta. Va a ganar el cagón. ¡Oh! ¡Qué pena! Pero va a ganar el equipo francés. Dos unes en el Dubre. Casi 40 minutos de infarto. 3-3 en el global. Han ganado perdiendo en oro, ¿eh? Sí, qué lástima. ¿Qué ha pasado en esa teamfight? ¡Qué lástima! ¡Oh, Gigi! La teamfight de 1-1-3 es muy duro. ¡Gigi, que acorde! ¡Gigi, que acorde! ¡Qué partidazo! ¡Qué barbaridad! Qué pena, mismo escenario que en el Palau, ¿eh? Lo hemos tenido, tío. Lo hemos tenido… De verdad, creo que estaba totalmente ganado. SLT no tenía sentido. ¿Cómo iba? Han ido 1-3 contra él. No, es que no lo mataban. De hecho, no se ha muerto. ¡Orgullo de mis chavales, Decoy! ¡Ahí en París! ¡Qué cerca lo han tenido! Señoras y señores, lunes 10 de enero a las 9. Primer partido oficial contra el Barça. Esto parece que no. Parece que no. Pero es una amistosa.